Hola amigos, soy Ray Clevy. Se está hablando estos días de los medios de comunicación. Yo vengo mencionando que tuve que escribir un libro ya que todos los medios de comunicación negaban la información precisa con todas las pruebas habidas. Más bien contaban otra verdad durante muchísimos años. Así he escrito, robo al Banco de Nuevo Mundo, la persecución a la familia Levy. Y cuando salgo a hablar, en algún medio aparece inmediatamente alguien que supuestamente es un economista diciendo barbaridades que nadie en el medio puede dar su aval. O sea, son barbaridades. Es un economista que dice que lo del tema de chorrillos es más de lo mismo, que son tonterías. Es decir, con una cara apropiada. Entonces, verdaderamente son ideas, son conceptos, que las puede decir la autoridad más importante, el periódico más importante, pero uno con discernimiento, comprende que están diciendo tonterías. Dicen argumentos, conceptos que no corresponden. Y las venden como grandes verdades, con grandes señores detrás o grandes periodistas. Me he visto obligado también a abrir este portal para hablar, no de poses, no hacerle creer al público mentiras, sino hablar con la verdad, con conocimiento, con pruebas, con transparencia. No payasadas. De las cuales todos los medios son especialistas y la mitad de los hombres de prensa deben de estar indignados y avergonzados de tener que cobrar un cheque a fin de mes engañando. Y verdaderamente los que ya están acostumbrados, que simplemente dicen lo que sea con tal de cobrar un cheque o recibir un encarguito de algún señor que les da un centavito para que digan mentiras, como este economista, es vergüenza. Eso queda registrado. Y detrás de esto, existe simplemente una línea que se vende al mejor postor. No existe verdad. Es un negocio que ya no corresponde a la verdad, sino voy a hacer creer lo que sea. Dicen muchos medios. Y como a nosotros se nos quitó el banco y después todo el mundo trató de acomodarse y dijeron que nosotros éramos unos estafadores, yo me pregunto ¿es posible que los estafadores estén reclamando la información del banco que se liquidó donde aparecería todo lo que nos han acusado y por qué lo niegan? ¿Quién puede sostener todavía que somos estafadores? ¿Cómo pueden sostener miembros de la comunidad judía y algunos otros que eran ahorristas pero sin tener un solo documento y haber puesto durante siete años en colusión con la superintendencia unos juicios para meternos presos? Bueno, es que el sistema judicial también está totalmente coactado por el poder ejecutivo. No hay independencia de poderes. y obviamente los medios han marcado la pauta. Hace pocos meses cambió un poquito la figura. Antes nosotros nos habían robado y decían que nosotros éramos ladrones. Normal. ya conocemos el estilo. Hoy en día ya cambió la figura. Se nos asocia con asesinatos. Y sirve eso para establecer una campaña de desprestigio de lo más extraña que me obligó a salir tres días en todos los medios a decir que nosotros no estábamos asociados ni éramos cómplices de un asesinato en el estadio monumental. porque eso se nos había acusado. Y había un congresista que había tenido el atrevimiento de salir a la televisión a acusarnos de complicidad. Y yo a ese congresista le pedí una reunión reiteradamente para explicarle pero este congresista no se atreve a recibirme. Yo no comprendo cuando uno tiene la debilidad el atrevimiento de cometer un error así de acusar sin pruebas ante la televisión y después no recibe al que ha acusado ¿habría alguien detrás de este señor de este congresista que se jacta con su camisa roja parece así porque dice ese rojo? Yo no sé yo si hubiese tenido el atrevimiento de acusar a alguien en televisión yo lo recibo para pedirle perdón. Dicen que lo cortés no quita lo valiente. Entonces ya se nos asoció porque apareció una periodista diciendo pues que habíamos guardado ciertas imágenes que supuestamente serían comprometedoras del asesinato en el estadio en fin eso quedó claro pero no pero no sin antes pasar por una recatafila de agravios mediáticos para los cuales se presta un programa de televisión en Canal 2 que es auspiciado por dos bancos el Banco de Crédito y el Interbank que coincidentemente se han encargado de la liquidación del Banco Nuevo Mundo y que coincidentemente aparentemente la superintendencia está bloqueando esa transparencia que se vea cómo se liquidaron esto este banco hace pocas semanas una persona asesinó a dos personas y apareció en primera plana del comercio como un héroe aunque se había fugado dos días toda una historia decían que era un empresario no sé si es empresario decían que acaba de llegar al país no es cierto salió hace dos años creo por cinco días a Punta Canas hace dos años que no sale dicen un montón de información pero que se cae solita no creo que pague impuestos sin embargo ya este caballero salía acusando diciendo cosas en televisión es el segundo caso en este mismo año o sea perdón en los últimos seis meses que nos están asociando ya a asesinatos ¿qué es lo que va a venir ahora? ¿qué es lo próximo que quieren hacer? porque seguramente esto es un plan que todavía no ha funcionado ¿y quién está detrás? yo acuso entonces obviamente acá hay mucha gente interesada en que no se sepa la verdad hay muchos gobiernos que han formado parte de este abuso ¿no? o sea hace muy poco nos están diciendo que si seguimos nos van a seguir fastidiando claro así nos sacaron nuestro terreno de chorrillo por estar peleando contra el Estado bueno ahora nos dicen bueno ya te puedo devolver tu terreno de chorrillo pues si no sigue fastidiando en fin seguramente nos estamos imaginando cosas que no vienen al caso ¿no? yo no puedo pensar que esto es un complot esto es simplemente un manejo mediático no yo quiero hacer una reflexión a los medios para que enfrenten con seriedad algunos temas y dejen de contar cuentos yo creo que están ignorando lo que está sucediendo están leyendo mal los libretos y definitivamente creo que no están comprendiendo las consecuencias de su complicidad yo sí espero que estas personas tendrán que rendir cuentas a los niveles que correspondan por sus crímenes porque es un crimen en un Estado de Derecho todo lo que viene sucediendo y lo que pueden estar planeando muchas gracias gracias